Ahora recuerdo cuando era un chaval Nada me importaba, todo era genial El protagonista de un cuento así igual Siento un cambio en el viento Ya no estoy despierto Porque estoy encerrado, encerrado Quiero pensar que no es cierto Olvidar este infierno Estoy encerrado, encerrado Es un grito de lamento Disparo, reviento Porque estoy encerrado, encerrado Veo tu rostro en el tiempo Eso no es un sueño Estoy encerrado, encerrado Todo se ha marcado y ya no volverá Solo en mi memoria La historia estará Un álbum de fotos Mi vida contará Los momentos buenos Contigo serán Aún no soy tan viejo Queda disputar Una última cosa Queda por contar Hubo un viaje Un tanto especial ¿Quién me lo diría? La felicidad Siento un cambio en el viento Ya no estoy despierto Porque estoy encerrado, encerrado Quiero pensar que no es cierto Olvidar este infierno Estoy encerrado, encerrado Es un grito sin lamento Disparo, reviento Porque estoy encerrado, encerrado Veo tu rostro en el tiempo Eso no es un sueño Estoy encerrado, encerrado Siento un cambio en el viento Ya no estoy despierto Porque estoy encerrado, encerrado Quiero pensar que no es cierto Olvidar este infierno Estoy encerrado, encerrado Es un grito sin lamento Disparo, reviento Porque estoy encerrado, encerrado Veo tu rostro en el tiempo Eso no es un sueño Estoy encerrado, encerrado, encerrado Voy Gracias por ver el video